¡Maestro! ¡Vamos! Gracias. ¡Ay, dolor! ¡Ya lo venís tan fuerte! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura planté Hoy de mi alma estarás despedido No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No ganaré No ganaré A saber que mi llanto ha formado Un arroyo en mi bolgado Hombre yo Tu recuerdo Hombre yo Tu recuerdo ¡Jajaja! No volveré No volveré Sí, lo digo, ¿verdad? Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos Y en el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te revuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me diga Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto formaron Un arroyo de olvido alegado Y en el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Y en el tren de la ausencia me voy